El día sábado estuvimos presentes en Aguas Blanca, en el primer certamen interamericano de danza que lo realizó la profesora Eli Meri. Bueno, allá, ¿cuántas academias y de dónde participaron? Y bueno, habían academias de Orán, varias, de Bermejo, había también varias delegaciones de Bolivia, había un repleto, estaba muy mucha gente ahí la verdad. Fue un certamen muy largo. Muy largo, tanto que terminó casi como a las 12 más o menos, estuvo terminando ya con lo que fue la entrega de premios y fue todo el día, desde la mañana. ¿Qué presentaron? Bueno, nosotros llevamos folclore estilizado, folclore tradicional, folclore latinoamericano, presentamos lo que es México y Perú. Bueno, ¿y eran de un solo tipo o uno presentaba lo que, cada delegación presentaba lo suyo? Claro, cada delegación tenía, por supuesto, se trabajan lo que son las categorías infantil, juvenil, bueno, diferentes categorías. Y bueno, más que nada, felicitar a los chicos por su... ¿El desempeño? Sí, la verdad que estuvieron muy bien. Tenemos una parejita tradicional, sacaronse medallas de plata, lo que es Damián Tolava y Julieta Espinosa. Y después el grupo, primer premio en folclore latinoamericano en México y en Perú. Y en folclore estilizado estuvimos con el segundo premio. Y lo que más, o sea, uno de los premios más codiciados por todas las delegaciones, la trajimos para UEM, la que es del maestro preparador. El mejor maestro preparador. ¿Sería el tuyo en este caso? En ese caso sería así para mí, así que feliz. No me quedan palabras para agradecer a los padres que fueron los que impulsan a todo este evento, al elenco a participar en diferentes acontecimientos. A los chicos por su desempeño. En este caso también a la municipalidad que hizo su aporte también para que podamos viajar. Claro, porque uno va, pero los gastos son muchos, lamentablemente. Sí, todo hay que costearse porque allá, bueno, el traslado es, fuimos en cuatro autos, así que la familia, juntamos lo que pudimos. Bueno, yo voy acá, yo voy allá, completamos cuatro autos, fuimos en cuatro autos. Y bueno, allá había que agradecer a los bomberos que nos brindaron su hospedaje. Estuvimos hospedados en la entidad de los bomberos y bueno, después hay que pagar inscripciones por diferentes modalidades. O sea, es un gasto, ¿no? Es un gasto, pero bueno, valió la pena porque uno, los concursos saben, como todos saben, es para saber más o menos cuál es el trabajo que uno está haciendo, en dónde uno está parado y realmente felices porque estamos muy, muy bien parados. Muchas felicidades. Gracias y otra vez más, felicitar a los padres y a los chicos, ¿no? Muchas gracias.